Hola que tal cracks, como están? Bienvenidos a Viceroy Y en el video de hoy tenemos la parte, la continuación del modo carrera DT Por fin cracks, sé que estoy tardando en subir la serie Pero espero mínimo subir un capítulo por semana No sé, ustedes comenten si quieren uno o dos capítulos por semana de esta serie Y también espero traer pronto la serie de carrera pero como jugador la continuación Comenten si la quieren, saben que yo los leo y les respondo A veces tardo, a veces no, pero siempre trato de responder todo, siempre cracks Y bueno, antes de continuar con el video cracks Les quiero comentar que voy a estar haciendo directos pero por Instagram Así que si no me sigues, que esperas crack, que esperas crack Les voy a dejar mi Instagram para que me sigan, voy a estar haciendo directo Cuando tú veas este video, yo creo que ese mismo día haré un directo por Instagram Sobre mi día a día, que hago cosas así O cuando estoy jugando otras cosas No sé cracks, ustedes siganme en mi Instagram y yo también lo seguiré Así que nada cracks, vamos con el video Bueno cracks, ya estamos aquí Último partido, se me hace que lo ganamos Lo ganamos creo No recuerdo lo ganamos según yo Pero bueno Si no Lo ganamos 3-0 Vamos a ver la tabla cracks, vamos a ver la tabla por favor Muy bien Estamos en la B Estamos en el 12 12 De 20 Bueno, casi media tabla Pero la meta es llegar a los primeros 5 lugares cracks Está difícil Está difícil la verdad Pero no imposible cracks Así que vamos a darle Ojo Al principio de todo esto cracks Yo sé que mi plantilla queda muy mexicana Muy mexicana Tengo a Gallardo A Chicharito A Corona A Layun A Pizarro Ojo Poco a poco puedes cambiar esto Espero que para el próximo mes recado Traigamos Por ejemplo Podemos vender a Chicharito No lo sé La cosa ahorita es subir de nivel A Gallardo A Pizarro A Corona Y venderlo mucho más caro De lo que yo Los compré cracks Así que vámonos poco a poco Pero vayan dando ideas Vamos a avanzar cracks Por eso es importante entrenarlos La verdad No voy a simular el partido Contra los Spurs El Tottenham Que está difícil No lo vamos a simular Vamos a jugarlo cracks Y a ver como nos va Déjenme ver aquí rápidamente Que nos ponen Que nos ponen Ok, ok Dinero de primer torneo Como resultado de tu rendimiento Ok Bueno No importa Vamos comenzando Van apenas 5 juegos Pero Pero Hay que darle Hay que darle cracks Contra el Tottenham Está difícil La verdad no está yendo Como en la vida real Al Al Wetsham En la B En la B cracks Pero bueno Vamos a seguirle dando La Jun Ahí la Jun Ahí está En la Dirección del equipo Vamos a ver Se me lesionó Zabaleta Y se me lesionó Se me lesionó José Fonte Tenemos aquí buena Este wey Chetadín Chetadín Vamos No tenemos tan mal La plantilla Pero puede mejorar Tenemos a Yew en la banca Peter Bianca No tenemos tan mal Este wey Que es Andy Carroldo No es que se me va El nombre No me acuerdo No sé si lo diga bien Pero bueno Ahí comentenme Arnactovic Yo creo que Lo deberá de vender Porque Porque no lo voy a usar Porque voy a meterme A Gallardo Para subirlo de precio Pero bueno Vamos a seguirle Vamos a seguirle Cracks Bueno Cracks Comienza el partido Contra el Tottenham Contra los Purs Está difícil Porque sé que no tengo Una plantillota Pero lo vamos Vamos a ganarlo A ganarlo Cracks Porque Quiero entrar en el top 5 Con eso estaría muy bien Pero ¿Por qué no más? ¿Por qué no más? Si se puede más Venga Layun Eso es hijo Tocamos hijo Eso es Chicha adiós Uy Chicha adiós hijo Por favor Pizarro Una velocidad increíble Oye mi ¿Qué pedo? No lo tengo que tirar ¿Qué pedo? Dásela Sí hijo Lanzini Vézate Espérale hijo No 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 Harry Kane Espantoso papá Espantoso Medio tiempo Cracks Medio tiempo Cero 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 Sí hijo Muévete chicha Fernández No mames Chicha Así quieren que lo venda O sea Vean nada más Mi chicha Ruleta hijo Ruleta Vean a chicha Adiós Ven a chicha Dios Ven a chicha Y ahí el chetado De son Mira con la zurda Papu Toma Vivo la Azul Mi chicha Muy buen gol Se ganó Se ganó Uno cero Gol de chicha Adiós Rápidamente vamos a entrenar Rápidamente ya sabemos a quién es A los jóvenes A Corona Fácil Corona No fácil uno es difícil A Gallardo Ahí está el hijo Y A Pizarro Tienen potencia Neta Yo lo sé Nada mal Pizarro Sí más o menos mal Pero Nada mal Un nuevo Oler del Wet's Hand ¿Quién es el nuevo Héroe? A ver Las ventas De camistas Con el nombre Del Ayun Seguramente Se irán Por los cielos Tras su Llegar al Wet's Hand Las buenas actuaciones De Miguel Ayun Bueno Nada mal Nada mal Vamos a seguirle Vamos a seguirle Cracks ¿Cómo vamos? Noveno Noveno Cracks Noveno Subimos Tres lugares Nada mal Nada mal Cracks Vamos a seguirle Lo voy a jugar Cracks Solamente voy a dejar Los goles Para que no Se haga esto Largo O sea No haga un video Muy largo O sea Sea más Contenido ¿Qué pasa? Vamos a ver Déjenme ver Cómo están Están cansados Está muy bien Muy bien Se viene Cracks Contra el Suenche City No sé si lo pronuncie bien Soy una mamada Con mi inglés Pero bueno Mira se pasa el papu Órale Chichavius lo parte Chichavius Hijos Su maus Qué miedo Gallardo Gracias Gracias Sí me la perdono Me la perdono Pero no le di No mames Ese era el golpe No 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 Mames Ese güey Ese güey hizo todo Mazuaco Cracks Vean Todas las jugadas O sea Neta Ese negro Ese mazuaco Un amor Un dios Venga cracks Voy a tratar de no De los partidos No darle El simular Porque no Neta que quiero Estar en ese top Y si se puede Ganarla Mal ahí Qué bueno No No Puede ser cracks No puede ser cracks Qué cabios Lo va No 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 1-1 cracks Otra vez Empatado No Tiene tiempo Empatado Vámonos Pizarro Métela Tócala Güey Porque tú No tiene estilo Tú tampoco Pero Bueno Tú Tal vez Ese güey Otra vez Ese güey Otra vez Chulo Me cante Me cante Me cante Me cante Me cante Cállate 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 Así dice Corre Chicha Chicha Que se te dan las ganas Pero qué baile Tendero Pero bien Nunca salió el portero Nunca salió el portero No sé qué pedo Pero ojo Toda la presión Aunque le dio un baile A Chicha O sea le dieron un baile A Chicha Pero la presión Hizo que fallara El pase La máquina Se gana Crack Se gana Se acabó Vamos a seguirle Vamos a seguirle Uff Comenten Qué me recomiendan Más Cracks Entrenar A un solo jugador O entrenar A los tres O a dos O turnarlos Ustedes comentenme Cracks Porfa Tabla Vamos a ver la tabla Un lugar Un lugar El Magister Un ahí abajo De nosotros Ahí vamos Ahí vamos Cracks Si se puede Si se puede Bueno Vamos a seguir A seguir Cracks Están partidos Nos pueden bajar No lo sé Se anuncia El jugador Del mes Y es Lukaku Ok Venga Venga Cracks No sé Si jugarlo O simular Depende En cómo vaya Ese equipo Lo voy a simular Cracks Cosa que no debería hacer Pero no se me da cosa A ver Órale Ya lo simulamos Ya ni pedo Dale Si se puede Cracks Porfa Porfa 1-0 La hay 1 La hay 1 Venga Venga Otro Otro Porfa Cracks Otro 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 Hernández Hay un penal Chichereos Hay un penal Cracks No puede ser No debería de hacer esto Otro gol Por favor No Uno Uno Otro Otro Cracks Porfa Otro Porfa Porfa En el sexto Lugar En el sexto Lugar Nada mal Nada mal Cracks Nada mal Y Nada cracks Aquí nos vamos a despedir Nos vamos a despedir Coméntenme Si les gusta la duración De los videos O quieren que sea Menos O más Simulamos Más partidos No simulamos Jugamos Quieren que ponga Más de los partidos O no Ustedes Coméntenme Todo Porfa Cracks Porfa 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 Y Pues nada cracks Recuerden Recuerden Otra vez repito Síganme En mi Instagram Que estará por aquí Y en la descripción Se los dejo Porque voy a hacer directos Por ahí también Y si no Se los doy una pv de cracks Y si me siguen Ahí los sigo Y nada cracks Nos vemos en un próximo video Y Bye